bienvenidos a un capítulo más de soy ateando y que lo que pero de junio señores síganos en las redes sociales como soy ateando en instagram soy ateando en tik tok y una vez que no siga ya venga aquí suscríbase de like comente y activa la campanita claro porque eso nos ayuda a seguir creciendo y nada señores recuerden los talleres no escribirse porque se llenaron vamos a dar los detalles de dónde será cuándo será cómo será y por qué será y pero ya sé que no vamos allá señor vamos con la reacción ahora de carlos de carlos 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 carlatos lo dice vamos con carlos vamos allá oye tan buen play que fue bien de intro y muy bien de chan chan seguimos chan chan fuiste de paso tal y no sé por qué razón qué lindo hermoso que carlos tiene una voz ápera sigue durando me gusta mucho me fui acostumbrando cada día más miel tiene a lo criminal lo aprende pero está muy temprano y de él tuvo lindo eso loco los dos fraseos que hizo en él cada día más y después en él a ti le quedó nítido muy duro carlos bárbaro carlos y en la canción de empezando ahora y así vamos allá con puñal los dos inventados la aventura del amor mi vida la está apoyando la garra es que lo que con el loco está así la suerte la suerte la suerte la suerte la suerte la suerte se habla poco de carlos carlos ha sido infravalorado entre sí yo creo que sí sí son grandes a veces subestiman a los que menos promoción le dan porque yo he visto gente que le hacen anuncios de refresco y de qué sé yo qué y de qué sé yo cuánto en ellos carlos yo nunca lo he visto no sé si alguien lo ha visto en algún anuncio porque yo no veo todo dígalo pero yo hay gente que los que los exponen más sí que como si quisieran venderlo aún así por ejemplo carlos es un muchacho que tiene mucho talento canta muy bien y yo siento como que no sé si porque acaba de empezar y en su audición no sé que nos encantó en su batalla contra luís al azar nos encantó también y aquí la canción no tiene que un minuto 30 segundos que empezó y también y metió mano muy bonito vamos allá calín hasta ahora va nítido y después de mi parte sin decirme adiós si mira mira en el después ahí se queda un poquito en la financiación pero ya después el adiós estuvo coño ácido seguimos carlos está bien estábola yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar en mi camino la y la y parece que son su debilidad también porque ese como que dice que no la colocó bien ahí la y tallero lo voy a ver el truco también un ching taller que él va para allá y todo elijo que iba a votar bien allá carlos te voy a enseñar un truquito para ahí vamos allá y que te sientas también tuvo como muy seguro la intención de lo que él quería hacer en el fraseo no se definió bien si al principio empezó nítido y no sabía ni cómo expresar empezó nítido y utilizó un flip bonito pero entonces ya después al final como que se se dice cayó la señora como calo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar ese de ti y la vocal y la vocal abierta también la hizo muy chévere sí sí una cosita y leve por ahí pero como que se tapó con todo lo bien que hizo sí sí vamos carlos vamos allá vamos encima vamos carlos carlos tiene ese tinte rubio también cuando tiene su look no pero mira parece que su tinte y su banda ya se ven más hartas guaquilla quieren ver a emmanuel con tinte rubio con rayitos por ahí emmanuel todo bien y me voy a dar un tinte claro que sí hay que cambiar tú te imaginas bien por lo menos 70 todo bien y lo hacemos 70 todo bien y me pongo rayitos me parece un buen negocio ahora sí ahora sí está bien lo subo a 100 dígame yo 70 y emmanuel se va a poner rayitos rubios 70 emmanuel todo bien diga lo que usted quiera decir usted va a opinar de la canción opine pero ponga después emmanuel todo bien y los likes cuántos likes puedo pedir para el 70 rubio vámonos con los comentarios primero vamos tanteando vamos tanteando ok 500 likes y me doy mis rayitos no pues si quiero tú no lo quieres hacer ya pues tú lo dudas de que llega vamos a ver él no confía en su público claro que yo confío en ustedes no señores está bien pongan grego y todo mal que hay así que van a terminar no no 70 emmanuel todo bien y 500 likes y me pongo mis rayitos rubio yo voy a programar un bot jajajaja vamos allá bárbaro ay y descubrir el amor juntos cada mañana mi alma y el kinab ey está muy bien carlos no dijimos donde elisabeth en elisabeth ya nosotros sabemos que en este de este team pasaron joan y elisabeth ajá vamos a ver ahora nuestra elección exacto esa fue la elección de del público del team mili entonces yo voy a hacer la selección de nosotros vamos a hacerla nosotros entonces ustedes van a hacer la selección osea yo voy a hacer la mía y ustedes van a poner la suya abajo let's go y hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti vamos a ver ahí juya ahí mismo juya ahí mismo si mierda ay subió bien de todo subió bien y fue como una subida de tona también él lo ensayó él sabía pero yo eso fue como de repente men yo he visto gente que se se rajan ahí se rajan en esa subida de tono y no y se rajan cuando tienen esas modulaciones y se rajan teniendo una enterrada sabe que normalmente tienen una enterrada y él no la tuvo ahí eso fue de golpe tiene unos agudos muy limpios eso se llama como una modulación que es directa directa sin llamada de transición y no y le cayó allá mismo nítido ya duro carlin seguimos y que te sientas solamente conmigo ay el final iba bien iba bien y el final lo mismo de ahorita porque es duro belisma si 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 vamos quedárselo un poco más agarradito y no suelta a los ojo pero esta bonita la variación si no esta bueno esta bueno si no hubiese desafinado en ese finalito como que si le queda bien la intención fue a la mejor pero al final no lo logró eso vamos vamos a ver hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios ey pero Carlos me la aplicó ahí la aplicó ahí esta bien hizo así mira cram y la aplicó ahí esta bien eso bien bonita el tiene su agua o sea la canción cansa señores y el todavía sigue con y la sigue atacando y la sigue atacando bien vamos allá wow 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 hey estuvo como rarito como disonante pero como bonito vamos a ver como termina como la termina ahí vamos a ver hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti parale ahí parale ahí parale ahí le damos ahí ese falsetico ahí para si viene ok ok pudo quedar mejor ese cambio falsete el aire si el aire eso es el natural exacto eso es lo que iba a decir y a mitad de camino dijo ya me cansé aguanta ay 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 espérate me ha pasado me ha pasado sí porque la canción como dijo faulín no es fácil y él la viene atacando muy bien con notas bien bien certeras eso pasa eso pasa ves eh yo puedo decir algo la hora porque ya nosotros estamos diciendo lo que pasaron y lo que no claro entonces para mí según la presentación ya sabemos que elisabeth pasó y él no según esta presentación porque voy a decir algo mío yo no de eso ya te ando no está bien eh para mí elisabeth es mejor cantante si en verdad en su género y todo o sea pero en esta presentación o sea o sea o sea o sea aclarando tiene más dominio de su voz exacto tiene tiene más dominio de su voz y del mismo escenario porque elisabeth porque carlos un cantantazo también si no también también pero que tú sabes que tú se lo notas tú le notas ciertos elementos aquello aquella tiene más elementos dominio dominio y así sucesivamente y es porque elisabeth se dedica a eso hace mucho tiempo él dijo que no ni siquiera que era un hobby encontraré a carlos señores pero entonces yo siento que en esta presentación de hoy ahora carlos lo hizo mejor yo creo que si en esta presentación de ahora tuvo menos imprecisiones aunque no no puedo decir que fue una una mala decisión porque yo sé que elisabeth puede dar un poco más en lo que sigue tú sabes no sé si me entienden sí sí claro que pero según la competencia si era uno versus el otro el que lo hiciera mejor o peor él lo hizo mejor pero natalia podía dar más y no la dejaron porque porque espérate si dejaron ya la dejaron elisabeth la dejaron porque podía dar más y desafinó todos los melismas ¿verdad? carlos tuvo menos muchísimo menos errores que ella aunque chévere la canción la canción de carlos también tiene sus complicaciones sí entonces a natalia podía hacer más esa natalia tiene una voz impecable durísima no pudo porque le pusieron una canción súper bajita y espérate déjame terminar la idea porque siento como que tú no quieres no porque te quiero responder y se me va ahí pero déjame terminar está bien entonces al final a natalia no le dieron la oportunidad y a y de seguir y seleccionaron a fernando que tiene muchísimo menos calidad vocal que que natalia ¿entiendes? ustedes saben que te juego hoy ¿entiendes? entonces entonces lo que te iba a decir es que a natalia aunque la canción no le convenía a natalia le fue bien o sea en su canción le fue mejor que a su contrincante le fue mejor que a su contrincante ahí yo siento que el ejemplo está bien tuvo bien pero ahí lo que le hicieron a natalia fue una cosa del otro mundo ahí porque natalia esa batalla la ganó claro ¿verdad? y se la quitaron bien y no por pensar que fernando pudiera dar más aquí yo lo podría entender por eso pero allí eso no tiene forma de entenderlo por ningún lado no yo le digo que que nos que a pesar de que ella podía dar dar más porque ella nos dio lo que tenía lo que podía dar ahí sí claro porque la canción lo vimos como ella cantó no te irás sí una mujer sola sí ella lo hizo bien pero sencillo me entiendo porque fue lo que le permitió la canción bien bonito pero aquí yo siento eso en la batalla de hoy si hubiese sido uno versus otro de que de yo ver quién tuvo menos imprecisiones y todo eso y también espérate otra vez otra cosa génesis reyes no no que pudo hacer lo mejor que lo hizo nítido en su presentación lo hizo nítido en su presentación y seleccionaron eh a quién fue que seleccionaron de ese equipo a Alex Suárez y quién más bueno ay sí loco ah no y escarle pero escarle y escarle estaba bien wow loco sí pero para mí génesis reyes debió de pasar claro loco porque porque génesis reyes obvio es una voz es una voz controladísima sí sí una voz tremendísima interpreta que todo el mundo se le grifa los pelos interpreta que todo el mundo se le grifa los pelos no molesta la voz de ella no molesta es una voz controlada que es agradable al oído no es una voz regada no no una voz como va pero es una amenaza entiende entonces entonces a otra gente le dan la oportunidad pero a otros no entonces el rating es más que el talento cuidado con eso oye eso es o sea lastima tanto eso porque es como que cuando tú lo ves en otro terreno en otro terreno fuera del país y no quiero ser como que esta gente como que que siempre lo sea su país pero cuando tú te ubicas en otro país tú dices concholes allá pasa lo que yo estoy esperando que va a pasar pasa lo obvio el jurado se voltea cuando escucha una voz que tú dices si iba a veces pone su huevo claro claro pero en ese tipo de elecciones y lo vamos a ver tú siempre ves que si fulano lo hizo mejor es fulano el que pasa aquí estamos en una cultura en el que tú sabes y tú dices ya las cosas están moviendo así ya yo sé que la que quieren que pase fulanita se la van a poner fly aunque fulano lo haga mejor no va para ningún lado porque que tiene que pase fulano y lo hemos visto y se ha visto obvio señores claro claro muy obvio acá carlos yo entiendo que ha sido infravalorado en el sí claro en el concurso y no me extraña que pase por muy bien que lo haga que o sea que lo corten por muy bien que lo haga no que ya te ha cortado sí ya te ha cortado en verdad muy 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 buenas presentaciones buenas en general presentaciones de carlos me sorprendió bastante sí porque él no es una gente conocida no una gente que tal vez le ha dado no ha sido trending qué sé yo verdad pero aún así ha hecho un trabajo muy bien hecho muy bien hecho y de verdad que lo felicito independientemente de que de lo que sea sigue pa'lante bro sigue pa'lante igual genesis debió pasar genesis reyes hay muchos que no han pasado porque sabemos que el otro que pasó le es más favorable favorable a la producción como tal y es un programa que lo que de dónde llegaron sí de dónde verdad lo que hay que ir uno como cantante verdad para que no se sientan que nos faltan al respeto a nosotros como cantantes porque nosotros también tenemos dignidad entonces hay que también respetar a nosotros los cantantes que tenemos que ir cuando vayamos a este tipo de concurso saber que a los concursos les importa más su rating que nosotros ¿por qué? porque al final el rating el grado de rating que tenga el programa va a relacionarse con la cantidad de anuncios que le o sea de personas que quieren anunciar su producto ahí o de compañías que quieren anunciar su producto porque concha hay muchos rating hay muchas personas viendo ese rating se traduce en eso entonces más producto quieren promocionar su producto en ese programa entonces eso es lo que le genera ganancia a ellos entonces para que no se sientan frustrados los cantantes que concha pero yo lo hice bien que pasó que no pasé que digo que al final el rating es más importante chicos bien ya para cerrar algo ya que estábamos en el tema quería decir esto por eso es que hay muchos cantantes que de hecho yo conozco unos cuantos como lo han dicho a sí mismo que van a los concursos y alman un show a propósito para hacer rating para hacer el rating y me lo han dicho amigos míos que dicen no tú tienes que ir a hacer un show y tranquilo y literal claro y literal al showero al que tuve que meter la cámara para el camerino discutió con fulano y que discutieron esos dos que se le murió el perro y que mira loco el gato y te digo que les funciona es así pero es así cantantes acostúmbrense nada señores esta fue la reacción de carlos aquí en soy ateando ah